Te harás acordar sus respectivos movimientos. Dele vuelta, ¿qué más dice? Ahora puedes pasar al siguiente librito para aprender qué párrafo es, quién lo dirige y cuántas piezas actúan. Para enseguida pasar a representar la canción. Muy bien. Cuarta del tablero. ¿Qué quiere decir cuarta del tablero? Esta es una cuarta del tablero. Son cuatro por cuatro, dieciséis cuadros. En esta yo hice una canción y la canción va a consistir en que once niños vamos a desfilar algún día en abril, en abril, en el desfile. Vamos a desfilar y aquí luego vamos a poner un tablero grandote y van a aprender también todas las piezas, cómo se mueven. Bueno, muchas gracias.